Vamos a hablar de la organización en plataforma. En los manuales de diseño de aeropuertos de los distintos aviones vienen gráficas de cómo deberían ponerse los distintos sistemas, por ejemplo el camión de combustible de un lado y de otro, el camión de arranque neumático, el de aire acondicionado o si son móviles, la pasarela, el tractor de remolque, la GPU... Aquí tenemos la primera posición para dar servicio al galley y aquí la segunda, esto es para el tema de mayordomía. Aquí tenemos para cargar y descargar los contenedores, aquí una cinta transportadora para el equipaje que va suelto y aquí está el tren de equipaje suelto, los distintos carritos. Aquí tenemos el carrito de contenedores, aquí el agua de los lavabos, la limpieza de cabina y aquí el agua potable, por ejemplo. Pues aquí tenéis los distintos servicios cómo hacerlo y aquí dice que si está el APU, el camión en marcha, el sistema neumático, eléctrico y de aire acondicionado no hacen falta. Y aquí nos dan incluso unos cronogramas de cómo se debería dar servicio un avión, de que bajan los pasajeros, empiezan a limpiar la cabina, empiezan a traer lo que es el servicio de mayordomía y aquí ya se empieza a embarcar pasajeros y mientras tanto pues van sacando el equipaje y aquí van poniéndole el combustible y se van limpiando los lavabos y el agua potable. Y luego ya a partir de aquí ya empieza el pushback. En principio este avión, un avión grande, pues son cuarenta minutos. Vale, pues con este tipo de cosas se trabaja para intentar ahorrar tiempo entre escalas que al final es dinero para la aerolínea. De hecho Ryanair, una de las cosas que trabaja mucho es el tema de tiempos mínimos de escala. Bien, con esto termino este polimedia.